Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, estoy de acuerdo con mi compañero senador Mario Delgado, viene de ser secretario de finanzas del Distrito Federal, sabe de la responsabilidad que implica contratar deuda y creo que este será un tema toral, no me cabe la menor duda, en esta legislatura. Está inscrito en el Pacto por México con el acuerdo de las diferentes, de las diferentes fuerzas políticas mayoritarias en este país. Creo que la transparencia es un tema que llegó para quedarse y es un tema que además de representar una exigencia social para toda la clase política, para nosotros como legisladores tiene que implicar una gran responsabilidad. Estoy de acuerdo, senador Delgado, en la necesidad de saber, como dice, dónde estamos parados. El grupo parlamentario del PRI le apuesta sin lugar a dudas a la transparencia. Fue uno de los compromisos de campaña, no sólo del Ejecutivo, sino de quienes hoy pertenecemos al Congreso de la Unión. Creo que es un tema que tiene que analizarse más allá de saber en qué cifras, qué números tienen los municipios y las entidades. Es un tema también de saber qué capacidad recaudatoria se tiene, de saber si realmente se ha incrementado o no. Yo vengo de ser presidenta municipal y puedo decirles que pasamos de una recaudación del 56 por ciento a un 82 por ciento, por ejemplo, en predial, que es el municipio más transparente del país durante los tres años de mi periodo constitucional y que entiendo muy bien de los beneficios sociales que esto implica. Hay que ver si la deuda se adquiere. Creo que es un mecanismo que tampoco debemos estigmatizar. Y con qué resultados y será parte, sin duda, diputada, del análisis que haremos posteriormente. Ha propuesto, se ha dicho también que el Ejecutivo enviará pronto una iniciativa de ley al respecto. Hay mucho que platicar. Yo solamente quisiera decir primero que el Grupo Parlamentario del PRI está, por supuesto, de acuerdo con la transparencia y queremos pedir, senador Mario Delgado, la posibilidad de que haya pues esta equidad. Estamos también dentro del marco del Pacto por México previos a una reforma del Distrito Federal y creo que sería muy interesante que pudiéramos adicionar este punto de acuerdo en sus dos resolutivos, incluyendo, por supuesto, al Distrito Federal. Que diga realizado con estados, municipios y el Distrito Federal en ambos casos. Es cuanto. Muchas gracias.